566 567 568 ¡Mira eso, Poundcake! ¡Estoy muy cerca de romper mi récord personal de glaseado! ¡No puede ser! ¡No puedo creer lo que veo aquí! Muy impresionante, aunque esté mal que lo diga yo. Pinky, ¿puedes cuidar el mostrador mientras voy al almacén? Acabamos de recibir una orden muy especial y los ingredientes deben ser perfectos. ¡Oki-doki-loki! ¡Gracias! ¿Un bebé? ¿Shining Armor y la princesa Cadence van a tener un bebé? ¡Esa es la mejor noticia! ¡Ya quiero decírselo Twilight! ¡Oh! ¡Y Pinky! ¡Ah! ¡Es una sorpresa ultra secreta! ¿Una sorpresa ultra secreta? ¡Significa que debo guardar la noticia! ¡Para mí! ¡Significa que debo guardar la noticia! ¡No puede ser! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso me convertiría en una... una gran arruinadora de sorpresas! ¿Verdad, Gummy? ¿Le quitaste eso a Pancake otra vez? ¿No sabes que está mal robarle a un bebé? ¿Qué dices sobre un bebé? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién dijo algo de un bebé? Tú, señorita Pai, te escuché. ¿De qué estabas hablando? ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, en el... ¿Expreso de la amistad en vez del tren del Imperio de Cristal para no llamar la atención cuando lleguen de visita? ¡Sí! ¡Eso es todo! ¿Cómo supiste todo eso? ¿Pinkie sentido? Bien. ¿Decías que necesitas ayuda? ¡Síganme! ¡Lindos posters! ¿Ese es Smart Fortune? Pues claro que sí. Cuando Shining Armor dijo que quería venir al castillo de visita, empecé a coleccionar cosas que le gustaban cuando era potro como sorpresa. ¡Sorpresa! ¡Es tan emocionante que ha sido difícil guardar el secreto! ¡Yo no tengo idea de lo que se siente! ¡Ah! ¡Miren la granja de hormiguitas! ¡Y miren todos estos viejos cómics! ¡Ten cuidado! ¡Están impecables! ¿Qué es esto? ¡Ese es Brutus Force! ¡Shining Armor siempre lo cargaba como si fuera su bebé! ¡Sí! ¡Qué bonito! Esto es un poco infantil como decoración del castillo, pero es muy lindo de tu parte. Apuesto a que a Shining Armor le encantará. También yo. Pero hay cosas que me gustaría añadir antes de que llegue. Y quiero que me ayuden a buscarlas. Lo que necesites, Caramelo. ¡Te ayudaremos! ¡Sí! ¡No hay problema! Muchas gracias. Estoy ansiosa porque entren y lo vean todo. ¡Totalmente comprensible! Ver a algún otro pony sorprenderse con algo es casi mejor que ser el pony que recibe la sorpresa. Pero... ¿Qué tal si la sorpresa es algo tan increíblemente emocionante que alguien no puede callárselo y tiene que decirle al pony de al lado lo que es porque así no explotará? Yo diría que no. Un pony que arruina una sorpresa para algún otro pony debe vivir con la culpa. ¡Para siempre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me voy! Oigan, yo sé que el parámetro es bastante alto. Pero, ¿alguien más cree que Pinkie Pie actuó más extraño de lo habitual? ¡No! ¡Estuvo cerca! ¡Demasiado! ¡Casi escupo la sopa! ¡Sopa que habría sido muy difícil de limpiar! Obviamente no puedo estar con mis amigas por ahora. O con ningún pony, de hecho. ¡Eso es! Si Shining y Cadence vienen mañana, solo tengo que encerrarme en mi cuarto lejos de los demás hasta que lleguen. Así no voy a arruinar nada. ¡Ah, qué bien! Volviste. La señora Cake necesita mi ayuda, pero estas entregas son urgentes. No sé cómo agradecerte por aceptar ser mi repartidora sustituta, Pinkie. ¿Acepté? Tal vez debería contratar a alguien para ser mi pony repartidora sustituta. ¡Yo lo haré! ¿En serio? ¡Claro! No hay posibilidad alguna de que pueda haber algo que interfiera con hacer esa labor. Como una gigantesca sorpresa emocionalmente agotadora que me hiciera muy difícil estar cerca de otros ponis. ¡Excelente! ¿Estás segura de que no cambiarás de opinión? ¡Eso nunca! ¡Conse rojo! Y si no, arrojo un pastelito a mi ojo. ¡Oh, sí! Hice la promesa de que lo haría. ¡Y jamás rompo una Pinkie promesa! ¡Jamás! Ah, pues gracias. Eres realmente una amiga. Tal vez es un día tranquilo y podré evitar a todos. Hola, Pinkie Pie. ¿Tienes alguna noticia hoy? Sí, estamos aburridas. Vi que tienes una noticia interesante. ¡Lop! ¡Floreshite! ¡Qué gran sorpresa! Digo, no es una sorpresa. Te fuiste apresurada hace rato. Toilet quería preguntarte si puedes llevar bocadillos al castillo para la visita de Shining y Cadence. ¡Por supuesto, Lore! ¿Pinkie promesa? ¡Sí! Y pues, tal vez zanahorias bebé. ¿Qué fue lo que dijiste? Zanahorias bebé son las favoritas de Shining. También las mías. Son como las zanahorias grandes, pero en pequeño. Como los potros son versiones pequeñas de sus padres pequeños. ¡Tierras y... ¡Ordilla albina! ¿Dónde? ¿Es algo? Es hora de poner esta operación en hipercasco. Y evitar a todos los ponis de cualquier medio necesario. No me sentí bien ignorando a mis amigas así. ¿Tal vez podría contarle a una sola pony la sorpresa? Un pony que arruina una sorpresa para algún otro pony debe vivir con la culpa. ¡Para siempre! Tienes razón, extraño reflejo de Rarity, que es mi propia imaginación. ¡No se lo puedo contar a nadie! ¿Por qué ellos le dirían a Twilight y ella no estaría sorprendida y sería mi culpa totalmente? Al fin. Ya estoy yo solita y tranquilita. ¡Wow! ¡Buena idea! Yo también tengo hambre. ¡Esta manzana está deliciosa! ¿Tú qué comerás, Gummy? ¡Ay, no! Es la lista que Twilight me ayudó a hacer ayer para que no se me olvidaran mis Pinky Promesas de hoy. Y tengo tres cosas más que hacer. ¡Cuatro contando llevar los bocadillos al castillo de Twilight! Estuve muy generosa con esas Pinky Promesas últimamente. ¡Oh! ¡Yo quiero un flamenco! ¡Yo quiero un pez dorado! ¡Sorpréndeme! ¿Eso es un biberón? ¡No! ¡Es un... un... perrito! ¿Estás segura? Porque parece como un... ¡Siguiente! Un bebé pony, por favor. A menos claro que sea una molestia real. Interesante elección de palabras, Featherweight. ¿Lo fue? No lo sé. ¿Lo fue? Tal vez podrías hacerme una jirafa. Vaya, tus amigas no bromeaban al decir que tenías un gran sistema de archivos, Pinky. Eres el secreto mejor guardado de Ponyville. ¡No es verdad! Hablando de secretos, ¿alguna vez supiste el secreto de algún pony? ¡No! ¿Una sorpresa tan grande y emocionante que pensara solo en eso? ¡No! Yo tampoco. ¡Eso era justo lo que quería! ¡Gracias, Pinky! ¡De nada! Oh, por cierto. ¿Me ayudarías a correr la voz de la gran venta de cunas que tendré? Trate a su potro... ¿Cómo lo realiza? ¡Muy buen eslogan! No, lo escribí sin ayuda de nadie. Bueno, a mí sí me gustó. Se ven deliciosos, Pinky. Déjame ayudarte. Pero hay que cubrirlos para que no se echen a perder. ¿Por qué se echarían a perder? ¡Nos los vamos a comer pronto! Ah, ¿qué nadie te lo dijo? Shining y Kaden se atrasaron. Tal vez lleguen hasta el sábado. ¡Ahh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! O sea... ¡Que tengo! ¡Que esperar! ¡Otro día más! ¡Ja, ja, ja! ¡No sé si pueda! Pingy Pie... ¿Hay algo que nos tengas que decir? Parece que te has estado guardando algo. Te escuchamos, Pinky. Pero solo dilo, Caramelo. No vamos a juzgarte, querida. Te sentirás mucho mejor cuando te desahogues. ¡Calma! Sea lo que sea, puedes decirnos. Somos amigas. 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 Dilo. 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 Amigas. 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 Dilo. 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 ¡Ok! ¡Ustedes ganan! Shining y el mariquillos van a tener. Una gran visita con la mejor hermana menor de todo ecuestria. Hola a todas. Shining Armor, Cadence, llegaron antes. Creí que había surgido algo y que llegarían hasta el sábado. Nosotros también. Resulta que no nos necesitan en maratón y hasta la próxima semana. Y la cumbre a la que debíamos asistir se postergó. Así que llegamos aún antes de lo planeado. ¡Sorpresa! Es maravilloso verlas otra vez. ¡Ya estábamos esperándolos! ¡Qué herida, Cadence! Me alegra mucho que estén aquí. Tengo una gran sorpresa para ustedes. ¿Ah, sí? No esperaban vernos tan bruto. Suerte que llegamos a tiempo, ¿eh? Supongo que viste la nota que le enviamos a la señora Cake. Me impresiona que hayas guardado el secreto tanto tiempo. ¿Entonces ya van a decirle a Twilight? Vas a tener que esperar un poco más de tiempo. Tenemos planeado algo especial. Valdrá la pena. Te lo prometo. Más vale que así sea. Oye, ¿y a Shiny le gustó la sorpresa? ¿Qué, no lo viste? No podía dejar de festejarlo. ¡Ah! ¿Dónde dijeron que nos verían Shiny y Cadence? Bueno, de hambre. En la plaza. Ojalá nos hubieran esperado para ir juntos. Pero dijeron que debían encargarse de algo. Pronto tendrán que encargarse de mucho más. ¿Qué? ¡Nada! ¡Qué raro! Siempre son muy puntuales. Necesito una hamburguesa en mi pancita. ¡A cuanto antes! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que dice? ¡Fuego de búsqueda! Mi hermano los organizaba para mí cuando era pequeña. Al final, siempre había un gran premio. Como un libro nuevo. O varios libros. ¡Ya te entendimos! ¡Somos los libros! ¿Y cuál es la primera clave? Espero que sea algo de comer pronto. Con esta nota que algo denota que vaya mi hermana a donde hay niños en la semana, en presentita hasta la siguiente pista. Lo tengo. Donde hay niños en la semana. Yo no entiendo nada todavía. Es la escuela de Ponyville. ¡Eso suena bien! ¿Y la siguiente pista? Extra, extra. Las noticias de Ponyville. Léalas en el diario. Extra, extra. Impresa en tinta está la siguiente pista. ¡Está en el diario del potro! Miren el vestido que la alcaldesa Mer lleva en sociales. ¡Es impactante! ¿Qué? ¿No lo hiciste tú, Rarity? Sí. ¿Cuál es el punto? ¡Concéntrense todas! Sabes, realmente no hay un límite de tiempo en los juegos de búsqueda, Pinky. ¡Ajá! ¡Aquí! Aunque este lugar tiene varios objetivos, en él hallarás muchos archivos. Echa un vistazo al reverso del acta de nacimiento de Applejack. No me gusta dónde va esto. Bebé, ¿sabías qué? ¿Alguien sabe dónde están las actas de nacimiento? ¡Oh, yo lo sé! Por el pasillo, vuelta a la izquierda, luego derecha, otra a la derecha, luego izquierda, y en el tercer piso, a la derecha. ¡Wow, Pinky! No imaginé que sabías tanto sobre la alcaldía. ¡Hay muchas cosas que sé! ¡Que ustedes no saben que sé! ¡Uy, qué tierno! En el siguiente lugar, un comedor te puedes comprar, o camas para descansar y lindas cabecitas posar. ¡Uy, ¿en serio? ¿No lo saben? ¡Ah! ¡Obviamente es la mueblería! ¡Entren, entren, entren! Ah, no lo sé. ¡Uy, bien! ¡Wow! ¡Eres aterradoramente hábil, Pinky Pie! ¡Guardamos lo mejor para el final! ¡No ha salido nada mal! ¡Ahora busquen un mantel para comer un buen pastel! ¡Sugar Cube Corner! ¡Esa era muy fácil! ¡Sorpresa! ¿Twiley? ¿Te gustó el juego de búsqueda? ¡Estuvo perfecto! ¡Como en los viejos tiempos! ¡Sólo que mejor porque ahora lo compartí con mis mejores amigas! Solo nos falta una cosa, ¿no es así? ¿Qué cosa? ¡El libro de premio al final! Sí, hay un premio. Pero es un poco diferente esta vez. Ah, pero no lo entiendo. Todos los lugares a donde las enviamos hoy tenían algo en común. Primero fuimos a la escuela. Luego leímos al diario del potro. Después de eso vimos el acta de nacimiento de Applejack. Y la última pista estaba en una cuna. Escuela, potro, acta de nacimiento y cuna. ¿Será verdad? Es que están... ¡Tendremos un bebé! ¡Un bebé, Twilight! ¡Es un bebé! O sea... ¿Qué voy a hacer, tía? ¡Este es el mejor premio de la historia! ¡Ay, los amo, chicos! Estoy ansiosa por conocer a su bebé. Sí, nosotros también. ¡Qué alegría! ¡No es así, enhorabuena, princesa! ¡Lo logré, lo logré, lo logré, lo logré! ¡Bien, Pinky! ¿Alguien gusta? ¡Lo lograste, Pinky Pie! ¡Lo mantuviste en secreto! ¡Gracias! ¿Fue muy difícil? ¡Pan comido! ¡Mario tóminos! ¡Mario tóminos! ¡Mario tóminos! E.H.X.